Pero hay una denuncia viral, fue a cargar crédito en su celular y le llegaron mensajes por Whatsapp. De acoso, ¿no? De acoso donde se... Bueno, varias mujeres responden, esto se dio en Twitter, hubo una gran repercusión. En redes sociales, la publicación de una joven que expresó su malestar, viste ahí medio malestar, medio ahí en jaja, porque se abre el hilo de la conversación, tras recibir mensajes por Whatsapp luego de cargar crédito en un kiosco. En Twitter se mostró esta captura de pantalla en el chat, donde se ve que le envía un mensaje un chico que estaba en el mismo negocio que ella. Sí, esa es otra, Tincho. Igual yo se las ve contando. Ella va, esta persona que va a cargar a, como hacemos todos, va a cargar crédito a un kiosco, y a las horas le llega un mensaje que le dice, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos, le tiré a ella? Porque obviamente no lo tenía agendado. ¿Te acordás el chico que te cruzaste hoy en el kiosco donde cargaste crédito? Mucha información ya. Qué miedo. Ahí ya, claro. Soy el chico de la bici de las ruedas grandes, la bici roja. Memoricé tu número y lo agendé. Y me pareciste muy bonita, por eso te escribí. ¿Perdón? ¿Qué? Es demasiado, claro. Un poco acosador, sí. Un poco, claro. Ella publica esto, creo que es Agustina, sí, Agustina, no vamos a decir, bueno. Agustina publica esto, tiene más de 10.000 me gusta y miles de retuits esto, pero además de eso, distintas mujeres empezaron a publicar las capturas de situaciones parecidas a esta. Por ejemplo, dice otra, Camila dice, me pasó que sacaron mi número de un grupo de noticias de mi ciudad y me empezaron a escribir. Sí, y ahí muestra, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos? Pregunta ella, en este caso de Camila. Saqué tu número de un grupo. ¿De qué grupo? Ah, secreto, le contesta el chico. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo. Fui a hacerme estudios y me hizo una radiografía, tira acá y tira la captura. El muchacho le escribe, hola, ¿cómo estás? Soy el chico que estaba delante tuyo haciéndose los estudios. Escuché tu casa, qué miedo esto, chicos, cuando das la información y la gente te está escuchando. Escuché tu casa, tu número y lo anoté. Disculpame si te molesta que te escriba. Rari, Rari, ¿no? Después hay otra captura también, que la misma persona se ve que cambia de número y la escribe dos veces, con distintos números, no sé de dónde. Y hay una que me llama la atención, que es la última, que la chica Carolina dice, sigo preguntándome cómo. Y le escriben un mensaje que dice, hola, soy el... Y esto me da miedo. A mí sí siempre dudo de esta situación. Hola, soy el muchacho que te llevó la comida anoche. Quería preguntarte si tenés novio. Ah, pensé que le iba a preguntar si estaba rica la comida. No, pero sacan desde la aplicación de pedidos, te sacan toda la información. Ya saben dónde vivís. De pedidos no, claro. Saben tu nombre, saben tu número y encima te escriben. O sea, y vos ni siquiera tenés la foto del contacto porque no lo tenés agendado. Me parece como un poco demasiado que esto evidentemente se está dando varias oportunidades que subió esta chica Agustina y se replicó enseguida. ¿Qué les pasa a ustedes con esto? Con esa información estás dando tu número y alguien está parando la oreja, chicos. Es como el supermercado, viste, con el tema de la billetera que todos usamos. Viste que te piden documento, número de teléfono y uno con el barrijo tiene que andar por ahí gritando un poquito más. Eso a mí me da un poco de desconfianza. ¡El 4-2! Claro, me da desconfianza porque todo el mundo está escuchando tu DNI, tu número de teléfono. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo damos esta información? Mirá, justo me da pie para algo que nada tiene que ver pero no tan directamente como esto. Yo tengo una amiga que trabaja en un supermercado y en los tickets hasta hace poco, no sé si todavía siguen saliendo, sale el nombre de la cajera y le ha pasado de que miles de veces los vagos buscan el nombre y la buscan por Facebook y le empiezan a tirar onda o a preguntarle, qué sé yo. Hay ahora otros supermercados, acá en Santa Fe, que directamente la cajera tiene el nombre en una tarjetita. Ajá, claro, para resguardar su identidad. No, no, no. No, es que directamente ya ahí está mucho más visible el nombre. Ah, claro. Y le ha pasado de que, bueno, que la han acosado, de que la han invitado a salir y todo eso. Yo no entiendo cuál es la política. En realidad ellos se tienen que identificar pero también, viste, es como raro buscarle una solución a eso. Claro, ¿por qué no ponen la identificación de los vagos, por ejemplo? Y sí, pero de los chicos todos, pasa que generalmente los cajeros, cajeras y cajeros son mujeres, generalmente. Pero bueno, ¿qué pasa también cuando vos como cliente vas a darle información? ¿Qué le decís? Che, te anoto yo la... Porque puede pasar que el mismo cajero también lo haga. Es tu información, está ahí, tienen todo. A mí me da mucho asco esta situación, pero mucho asco. Muchísimo asco humano. Es que, claro. Porque es el verdadero paso en contexto, porque... Pasás de la raya como loco. Se te va la cabeza en qué universo hablarle a una persona que te cruzaste en la calle, que... Claro, escuché tu casa... Escuché tu casa, eso es una pseudo amenaza, parece. Sí. Porque... Te estoy controlando. Escuché tu casa, tu número. No, sí, es un montón. Perdona, aparte, encima después pide perdón, es decir, perdona si te molesté. Que estás invadiéndome. Pero, perdón, ¿por qué me estás hablando y por qué me comentás esto? Claro, sí, 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 tal cual. Es peligrosísimo. Es muy peligroso. Pero a mí, por ejemplo, me da mucha, que ya lo dije, es el tema del delivery de comida. Que sabe tu casa, sabe todo. Bueno, tiene que ver con... Yo creo que tiene que ver con la... Con la facilidad con la que entregamos información. Y pasa que ahora todo lo virtual... Y con la libre disponibilidad de nuestra información. Pasa que lo virtual tiene que tener ese aval. Eso es, lamentablemente, la circulación de esa información es incontrolable. Porque, qué sé yo, digo, las casas de comida, ¿quién accede a nuestra información? ¿Cómo haces para que no se replique, no se copie? Lamentablemente es la... No, no, a ver, no estoy justificando nada, ni estoy diciendo que sea, digamos, nada que... Claro, pasa que es necesaria también la información para ellos. Claro, el tema es cómo haces ante esta nueva realidad de la circulación de información para evitar que se utilicen para estas cosas. Claro, el tema es cómo se utilizan los datos. Hay una conferencista española muy buena, que se hizo viral el video, que ella contaba que en algún momento... Bueno, se sabe por el roaming y todo eso, qué personas estuvo en tal manifestación, a qué hora, cuánto tiempo estuvo, en qué lugar. Pero también contaba el ejemplo de que el gobierno de Holanda, antes de la Segunda Guerra Mundial, había hecho un censo de qué tipo de credo tenía. Bueno, entonces para eso, para poder destinar una mejor partida presupuestaria a cada culto. El problema es que esa misma información la tuvo finalmente los nazis. Y entonces ya sabían a quién atacar directamente. El problema no es la información en sí, sino quién tiene la información y para qué la usan. Claro, porque en este caso, el local de comidas respeta y sigue todo un protocolo. Pero es el cadete, el que toma esa información y la saca. ¿Frente a quién denuncias ese tipo de acoso? ¿Quién es el responsable? A mí me suceden cosas parecidas, o sea, incluso más fuerte, como que me da mucho miedo, mucho asco. La gente que difunde fotos íntimas de sus exparejas, de alguna persona con la que estuvo, etc. Eso se puede medir bajo los ojos de la ley. Sí, sí, pero yo creo que en este caso también. En este caso, y la cuestión es que vos estás juzgando la intencionalidad. Claro, pero vas a hacerse el reclamo al local. No, podés, a ver, creo que puede llegar a existir la posibilidad de que puedas indexar una denuncia. Me parece, están opinando, dice Gabriel Meyer, pero acosadores y acosadoras siempre hubo. No sé de qué se asustan y tampoco se puede poner tan mal porque alguien busque contacto con otra persona. Con responder no me interesa, ya se soluciona. No, a ver. No sé si, no sé. Pará, porque en el fondo hay datos, digo, también estamos muy afectados por el contexto y por el tema de las redes sociales. Pero si vos te lo ponés a pensar, cualquiera tenía acceso a una guía telefónica antes. Y te podías llamar a tu casa y decir, hola, yo soy el, sé que, como es tu apellido, porque lo vi al apellido, no sé en qué lado, y busqué, digo. Es cierto, en la guía telefónica estaba. En la guía telefónica estaba la dirección. Sí, la dirección estaba. A ver, creo que también estamos muy afectados por el nivel, por la ola de acosos. Y también nos cuesta mucho distinguir, porque yo te lo iba a preguntar recién, el chico lo que está buscando es, le gustó una persona. Y lo que está buscando es tomar contacto con alguien que le gustó. Pero no hay otra forma. ¿Cuál? No le podés hablar en persona, en todo caso, preguntarle. Está bien, y si se lo, digo, si es tímido, si no tuvo posibilidad de, o no se animó, o te fuiste. Pero, a ver. Digo, para, y si hay una buena intención, y solo se limita a decir, che, soy tal persona, me gustaría tomar un café con vos, y vos le decís que no. Digamos, ¿por qué hay que pensar que eso va a continuar? Me pareció un poco temerario si ese discurso, sé tu dirección, tu casa, escuché todo. Claro. Que es un poco más, te estoy dando, te estoy dando, te estoy mostrando, te estoy manifestando poder. Sé todo de vos, claro. Te estoy manifestando poder. Te tengo la mira, sería. ¿Qué es una amenaza implícita eso? Pero si tenés nombre y apellido, hoy con las redes sociales, primero lo buscás por redes sociales, no directamente al número de teléfono. Claro, de manera anónima, en todo caso que sea, ponés, soy Juan Pérez, y disculpad el atrevimiento que llega. No, intentás un primer acercamiento por redes sociales, ¿no? A su WhatsApp, sé tu dirección, sé todo. No, me parece que no. No, digo, también, es que siento que invade... Pero a veces embolsamos, a ver, también embolsamos mucho, digo, yo creo que efectivamente hay un nivel de intento, de acoso que uno no puede permitir. Hay límites que no se, digo, ¿qué hizo pasar en mi casa? No me lo digas. Claro, sí, eso molesta bastante, da miedo. Ahora, también es cierto que, y esto quiero que se me entienda bien, que en nombre de la corrección política y en nombre de, o por temor a caer, digamos, en alguna de las tantas preconfiguraciones que se están dando, también estamos dejando poco lugar a la espontaneidad al momento de, no de abordar, digo, sí, de abordar, ese es el tema, de abordar a una persona que nos gusta, o que te puede gustar. Yo lo que siento es que esta situación se vuelve tan inquietante porque se invade un contrato que uno establece implícitamente con la persona con la que se comunica. Por ejemplo, yo voy a un lugar a cargarme crédito y yo tengo un contrato implícito de que yo le doy mi número a ese tipo y que no va a circular, ¿me entendés? Bueno, pero no podés controlar que el tipo te te escucha, que haya otro escuchándote. No, obviamente, pero creo que se vuelve tan alarmante porque uno siente que están vulnerando su estado de privacidad, ¿sí? No, lo que queda es anotar. Porque siente que lo están como escuchando todo el tiempo. Sí, lo que digo es que hay grises, chicos, hay grises. Digo, me parece que, así como es cierto que hay un montón de riesgos y que suponen la violación de un derecho y de un círculo de intimidad, o sea, también hay gente que lo único que procura es encontrarse con otro. Y a veces, digamos, estamos tan... Bueno, pero cuidado con el mensaje que se da. Bueno, no, yo comparto con vos que el mensaje, che, conozco tu casa, la... Claro, tendría que haber omitido esa parte, che, escuché tu casa... No, eso no, eso no. Disculpame, oh, disculpame, me tomé el atrevimiento de, digo, hay formas, hay formas de acercarse que no implican una situación de amenaza o no sospechan amenaza. Pero también, no, viste, este tema de sospechar todo el tiempo del otro. Porque, no sé si les pasa, que a veces nos cruzamos de vereda porque no nos gusta el aspecto de otro de lejos. Sí, muchas señoras... Sí, pero en este caso no es el aspecto. Y a vos te debe pasar que mucha gente se cruza de vereda cuando vas caminando vos. Sí, por la gorra, principalmente, muchas veces. Y es una cosa bastante agresiva. Bueno, pero ahí estás hablando de aspecto físico. Esto es comportamiento directamente. Digo, es prejuzgo, es prejuzgamiento también. Hay algo de prejuicio. Por la imagen, por la... Siento que acá hay una cuestión comportamental igual. Sí, está bien, pero digo, no todos los comportamientos que parecen son. A eso voy. Está bien que nos defendamos. Yo como mujer te digo, yo prefiero prevenir, no te conozco, bloqueado, chau, no me hables más, listo. Yo directamente no te contesto. Claro, no, no. A mí me pasa con muchos oyentes que me mandan mensajes y digo, ¿por qué me mandan mensajes a mi teléfono? Y le digo, llamala tal, llamala... Digo, de verdad, hay como una... A mí me parece que el teléfono de uno, lo trajo a los nuevos tiempos esto, no es una cosa que esté reglado esto. Pero me parece que el teléfono personal... Así como es violento que alguien te llame hoy, sin antes mandarte un mensaje. Viste que hay como una regla nueva que, che, mandame un mensaje antes de llamarme. Porque es raro que alguien te llame directamente ahora. Digo, del mismo modo, hay que saber que uno tiene un lugar privado que es el teléfono. Claro. Y que ese lugar lo abre uno a quien quiere. Claro. Si te llega un mensaje como ese, lo mejor es bloquear, no contestarlo. Sí, hablar, hablar. Pero bueno, en este caso... Porque vos no le habilitás más nada. No, yo llamaría o no vuelvo a pedir en ese lugar o... Avizás. Lo pongo, claro. Aviso a tu dueño. Yo soy usuario de Pedidos Now todo el tiempo. Y hay una forma de denunciar o de quejarte y todo eso. Pero es medio engorroso, como todo trámite digital. Claro, capaz que los últimos pedidos, capaz que el cadete veía mi nombre y me buscaba por redes sociales. Pero yo no lo siento así, ¿me entendés? Es otra cosa, que te sigan por redes sociales y yo no me doy cuenta quiénes son. Claro, sí, sí. Pero otra cosa es que te sacan el teléfono. Sí, hay que ser más responsable también con el uso de esa información. Claro, por eso te digo, hay formas y formas. La empresa debería responder de algún modo. Sí, hay formas y formas. Pero bueno, es lo que... Ahora, qué cantidad de miedos que tenemos. Yo digo, qué cantidad de miedos con los que vivimos. Y eso que sos hombre. Bueno, no, pero lo digo poniéndolas por encima de todo. La cantidad, el nivel de... La cantidad de situaciones a las que estamos enfrentados todo el tiempo bajo la sospecha, bajo el temor. La verdad que se está volviendo horrible circular, vivir. Digo, y no... A veces creo que sí, a veces creo que la circulación de información nos hace mucho daño. Sí. Hay esa información, hay hechos que ocurren. Y de cómo la usamos. Y terminan, digamos, derramándose sobre un universo que no es en el que ocurren esas cosas. ¿No? Pero bueno, yo entiendo el miedo. Entiendo porque conozco decenas de mujeres que han tenido problemas en la calle circulando, caminando. Sí, ni hablar. O que las han acosado. Entonces digo, eso existe. Existe. No, no hay que negarlo. Pero al mismo tiempo me quedo siempre con esa pequeña ventaja de decir, no, ¿hasta qué punto no terminamos cercenando la libertad de alguien que se quiera acercar a otro? Bueno, que era el modo... Y bueno, pero hay formas también.